Contribución didáctica a la docencia de la electrónica industrial. Fuentes de alimentación conmutada. Dentro del campo de estudio trataremos ahora el bloque 2, funcionamiento básico. En este vídeo podcast desarrollaremos el funcionamiento básico de una fuente de alimentación conmutada. Como objetivo nos plantearemos que el alumno tenga presente la configuración general junto con cada una de las partes de las que se compone una fuente de alimentación así como la función de cada uno. Que el alumno realice un repaso de conceptos básicos que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con una fuente de alimentación conmutada y también se intentará preparar al alumno para los siguientes bloques. Para cumplir esta serie de objetivos veremos los siguientes puntos. Funcionamiento básico. Diagrama del circuito por bloques incluyendo un análisis en profundidad de cada una de sus partes como son fuente primaria, convertidor continuo o continua, bloque de control y carga. Por último veremos los parámetros fundamentales a la hora de estudiar una fuente de alimentación. En general el diagrama del circuito por bloque está formado por las siguientes partes. La fuente primaria encargada de la alimentación general. El convertidor continuo o continuo que determina el tipo de fuente, si es reductora, elevadora, etc. El bloque de control, encargado de la regulación del elemento conmutado o interruptor. Y la carga, que es el dispositivo que se conecta a nuestra fuente de alimentación. Aquí podemos ver una configuración básica de un convertidor que, considerando los componentes ideales y que no haya pérdida de potencia, vendría que equivaler a un transformador ideal de continuo, con una relación de transformación de 1D, donde D sería el circuito de trabajo. Principio de regulación. La regulación de la tensión de salida se obtiene conmutando el elemento que ejerce como interruptor, normalmente un transitor, entre corte y saturación. Estos cambios de estado se regulan a través de un circuito de control que compara la señal de salida con una señal rampa creada por un generador de impulso. Como ejemplo, si el periodo de la señal rampa es constante y se produce una disminución de la tensión de salida sobre el valor que debería de tener, el control del circuito actúa aumentando el tiempo de conducción del transistor para que, en consecuencia, se incremente la tensión de salida. En la gráfica vemos un ejemplo. Este sería el funcionamiento, un poco más detallado que en el bloque 1, del control por ancho de pulso o PWM que ampliaremos en el bloque 6. Fuente primaria. La fuente primaria, cuya misión es la conversión de la tensión alterna de la red en una tensión continua, está compuesta por un transformador seguido de un rectificador y un filtro. Al transformador le llega la tensión de red y del filtro primario sale la señal que va al convertidor. El transformador adapta la señal de red a una tensión alterna pero más manejable electrónicamente. El rectificador convierte los ciclos negativos en ciclos positivos. Mientras que el filtro linealiza esta señal alterna para convertirla en casi continua. En segundo lugar se encuentra el convertidor. Se trata del cuerpo central de la fuente conmutada. Se trata de un elemento esencial que supone la base de toda fuente de alimentación conmutada, entregando a la salida una señal continua ya regulada. Se subdivide en dos bloques bien diferenciados. Bloque de conmutación y filtro secundario. El bloque de conmutación, formado por un elemento capaz de trabajar en régimen de conmutación, generalmente un transistor. Su misión es adaptar la señal de entrada al filtro en función de la señal presente en su elemento de mando. La misión del filtro es devolver el carácter continuo a la señal pulsatoria presente en su entrada. Una manera de obtener una señal continua casi pura es insertando un filtro paso-bajo después del elemento de mando. Más adelante veremos en profundidad los diferentes tipos de filtros que existen directamente ligados a la topología de la fuente de alimentación. En esta imagen vemos las distintas partes del convertidor. Vemos la tensión, el ciclo de trabajo y la tensión media de salida. El interruptor conformaría el bloque de conmutación. Existen dos grandes tipos de convertidores, básicos y aislados. Los básicos, ampliamente utilizados en fuentes de realimentación reguladas y en el control de motores, adaptan la energía eléctrica a las necesidades de la carga. Las magnitudes de entrada a un convertidor continuo-continua no están reguladas. Por ejemplo, la tensión de red rectificada y filtrada o la procedente de una batería de acumulador. En las aplicaciones en las que la fuente de entrada es la red de distribución, es aconsejable que la salida y la entrada del convertidor estén aisladas galvánicamente. Esta tarea la puede realizar un transformador. En alta frecuencia, el tamaño de los materiales magnéticos disminuye de manera importante cuanto mayor es la frecuencia. Aquí vemos un esquema general de los distintos tipos de convertidores. A la izquierda los no aislados o básicos y a la derecha los aislados. Antes de llegar a la carga, nos detendremos en el bloque de control y regulación. Para compensar perturbaciones en la línea, en la carga y variaciones de los valores de los componentes, se mide la tensión de salida en algún punto del circuito de potencia, de manera que sostiene una tensión de salida constante variando el ciclo de trabajo de los computadores. Para la realización del control alimentado, hay que linealizar la etapa de potencia. Por esta razón, se crea el modelo lineal de pequeña señal para cada una de las configuraciones. Aquí, observamos el modelo lineal para el interruptor del convertidor reductor, extraído del hard. Trataremos, dentro del modo de control PWM, el modo tensión y el modo corriente. Este último, más complejo y útil. El control en modo tensión tiene como referencia la tensión de salida, mientras que el modo corriente también cuenta con una corriente. En el bloque 6, trataremos estas cuestiones con más profundidad. En cuanto a la carga, la trataremos como el equivalente del dispositivo a conectar, que, si la resistencia es muy alta, puede que la intensidad que circula por la bobina roce el límite de continuidad obteniendo una respuesta no programada y trabajando en condiciones que no son las adecuadas. Por ello, existe un valor precalculado que no puede ser sobrepasado. En el bloque 4, ampliaremos esta información con CRE. Por último, parámetros fundamentales. Las características relativas a la calidad de cualquier sistema se definen mediante indicadores que son llamados parámetros, los cuales nos permiten conocer y comparar dispositivos de prestaciones similares. Los parámetros fundamentales de los sistemas de alimentación son los siguientes. Factor de regulación. Indica el rechazo del sistema ante variaciones lentas de la tensión de entrada, para temperaturas y corrientes de salida constantes. Interesa que sea lo menor posible. Muestra de su buena regulación. La resistencia de salida. Para variaciones lentas, se define como la variación de la tensión continua de salida en función de la corriente continua en la carga para temperaturas y tensión de entrada constante. Sabiendo esto, si las variaciones de la corriente de salida experimentan cambios rápidos, la resistencia de salida queda definida entonces en función de la frecuencia. Se define así la impedancia de salida. Es necesario reducirla al máximo en alta frecuencia conectando para ello condensadores adecuados. El factor de aterrizado indica en qué medida la tensión de salida no es constante. El rendimiento es el cociente entre la potencia entregada a la carga y la potencia suministrada por la fuente primaria de energía. Su valor ideal sería 1. Como ejemplo práctico, vemos este trozo extraído de la hoja de características del circuito integrado LM340, en el que vemos la regulación de línea, la regulación de carga y el rizado de salida. Cada circuito integrado tiene su propia hoja de características. Aquí puedo observar la bibliografía utilizada, junto con los derechos de utilización de las imágenes que contienen la diapositiva. Gracias. Gracias.